¡Me duele mucho el oído! ¡Me duele, me duele! ¡Uy, yernito! Y le damos la bienvenida a otra grandiosa actriz que tenemos los colombianos en la retina por sus personajes, como Raquel Santos de Uribe en Pasión de Gavilanes y también como Doña Ruca en Vecinos. Bienvenida, María Margarita, bienvenida, bravísimo. Muchas gracias, Sandra, bravísimo, es como mi casa. Te hemos visto con mucha frecuencia en las pantallas. ¿Esa frecuencia ha ido mermando con el tiempo? Sí, gracias, Sandra. Sí, efectivamente, es un fenómeno que se ha dado inclusive antes de la pandemia y las personas mayores ya tenemos menos posibilidades de trabajar. Esto es una cuestión bien grave. Y preocupante para todos, para todo el gremio. ¿Sabrías con anterioridad que se avecinaba ese fenómeno, tal vez? No, no, para nada. Muchos actores nos tomó de sorpresa esta situación y muchos lo están padeciendo enormemente. Yo, gracias a Dios, tengo una estabilidad económica. Sigo presentando un programa en la iglesia cristiana de Casa Roca, entonces por ahí tengo una entrada y también un apartamento que arriendo aquí mismo donde vivo. Entonces esa es, digamos, que mi pensión. Te programaste, básicamente, empezaste a ver como el panorama y empezaste también a abrochar algunas cositas en el camino. Creo que fue la bendición de Dios al darme una cantidad de producciones como vecinos, como las películas, en fin, que me permitió comprar el apartamento, el mío y el otro y tener una estabilidad. Pero no fue mi provisión, fue la de Dios, la verdad. Tengo que reconocer que el Ministerio de Cultura y en la persona de Juan David Correa, el Ministro de Cultura, ha pensado en los artistas y sobre todo en los artistas mayores, que somos los más desprotegidos. En diciembre del año pasado nos dio un reconocimiento a 10 actores mayores, que no fue solo una placa, sino un reconocimiento económico interesante. Entonces esto, esto por lo menos nos está ayudando. Hasta el año 2017 estuviste muy activa en las pantallas. ¿Qué ha pasado de esa fecha hoy? Nada, muchos castings, inclusive castings en inglés. Ha sido mucho trabajo y cero resultados. Podríamos decir que tú eres una de las pocas afortunadas que en este momento tiene varias entradas donde soportarse. ¿Qué sería de ti si no hubieras pensado en eso? Sería una vida muy triste, como la hay de muchas personas, compañeros míos, de coetáneos de mi misma edad, que tienen muchas dificultades y que tienen que apelar a los hijos. Sería muy difícil, porque uno depender de los demás es muy triste. Aprovechemos esa cámara para hablarle justamente a las grandes programadoras, a los canales de televisión. ¿Qué mensaje les darías a ellos y también qué mensaje les darías a los jóvenes que están iniciando? A los jóvenes que tengan mística, que no piensen que es la cuestión de la fama. La fama es un ratico, como la vida, es un ratico nomás. Y a las programadoras les diría que traten de no ahorrar tantos costos, llamando a gente que uno no conoce o que el público no conoce y que le dieran más oportunidad a los actores profesionales y a nosotros los de la tercera edad, porque nos tienen muy olvidados. Te queríamos tener acá justamente para hablar de este tema que es tan importante para todos, para ustedes como actores y para nosotros como televidentes. Muchas gracias, Sandra. Sí, que así sea y que ojalá tenga eco en todo el público y en las productoras y en Colombia. Chicos, yo estoy segura que ustedes también quisieran ver a María Margarita en el horario primetime. Ojalá protagonizando o no.